¡Qué toma, qué toma! ¡Qué toma, qué toma! ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y has sentido toda mi vida con tu querer Jamás podré interpretar El sentido de las palabras que me dedican Pero el calor de tu mirar Me hace sentir como la más bella, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Busco bajo mi tonelito San Gina, señorita Voy, oh, cantaré Oh, oh, oh De luz, de pinto y de luz Felicita de la luz No desvíes la mirada No desvíes la mirada No desvíes la mirada Que no desvíes la mirada No desvíes la mirada Y de morir saliendo La vida me temo Y me dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!